Y plié, uno, trampié, dos, demi-plié. Tengo un amigo australiano que me regaló un canguro, pero se pasa peleando y dando vueltas que son duros. Yo le dije a mi canguro que dejará de pelear, porque si sigue peleando yo lo voy a regalar. Pero me dice el canguro que no se pasa peleando, que le diga a todo el mundo que lo que él hace es bailando. Yo le dije a mi canguro que me enseñara a bailar, estos son esos pasitos que yo les voy a enseñar. Unos puños para arriba y unos puños para atrás, y moviendo los bracitos así puedes comenzar. Unos puños para arriba y unos puños para atrás, y moviendo los bracitos así puedes comenzar. Un pasito para el frente y un pasito para atrás, un pasito para el lado y un pasito para allá. Un pasito para el frente y un pasito para atrás, un pasito para el lado y un pasito para allá. Un brinquito para arriba y un brinquito para abajo Un brinquito para alante y un brinquito para el lado Un brinquito para arriba y un brinquito para abajo Un brinquito para alante y un brinquito para el lado Baila, baila, baila duro con el baile del canguro Baila, baila, baila duro con el baile del canguro Canguro arriba y canguro abajo Baila, baila, baila duro Canguro arriba y canguro abajo Baila, baila, baila duro Baila, baila, baila duro con el baile del canguro Baila, baila, baila duro con el baile del canguro Canguro arriba y canguro abajo Baila, baila, baila duro Baila, baila, baila duro ¡Eh! 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 ¡ Que me enseñara a bailar, estos son esos pasitos que yo les voy a enseñar Unos puños para arriba y unos puños para atrás Y moviendo los bracitos así puedes comenzar Unos puños para arriba y unos puños para atrás Y moviendo los bracitos así puedes comenzar Un pasito para el frente y un pasito para atrás Un pasito para el lado y un pasito para allá Un pasito para el frente y un pasito para atrás Un pasito para el lado y un pasito para allá Un brinquito para arriba y un brinquito para abajo Y un brinquito para adelante y un brinquito para el lado Un brinquito para arriba y un brinquito para abajo Un brinquito para adelante y un brinquito para el lado Y baila, baila, baila duro con el baile del canguro Baila, baila, baila duro con el baile del canguro Canguro arriba y canguro abajo Baila, baila, baila duro Canguro arriba y canguro abajo Baila, baila, baila duro Y baila, baila, baila duro con el baile del canguro Baila, baila, baila duro con el baile de Cancún Cancún duro arriba y Cancún duro abajo Baila, baila, baila duro Ay, Cancún duro arriba y Cancún duro abajo Baila, baila, baila duro Uluru, Cancún, Uologú, Quibu, Guada El numerán, el numerán, el numerán, el numerán El numerán, el numerán, el numerán, el numerán